Habitantes del Corregimiento Alto de Sabana cerraron la vía aduciendo serias afectaciones a sus viviendas y cultivos por parte de la constructora de la microcentral eléctrica Aures Bajo. Como daños son muchos, hay afectaciones a viviendas, viviendas agretadas, también tenemos que quieren ampliar la vía, quieren ampliar la vía y al ampliar la vía dañan algunas de las viviendas, porque hay viviendas que están al borde de los barrancos y quieren seguir ampliando sin tener como presente que están dañando también las viviendas. Hay zonas en las que supuestamente se negoció un paso de 3 metros y medio y en este momento el paso está entre 5 y 6 metros, no responden por eso. Adicional a eso, esta semana que se bloqueó la vía, nos dimos cuenta gracias a la intervención de la Policía Nacional que la empresa como tal Aures Bajo no tiene licencia ambiental para estar interviniendo en esa zona. Y por la misma tienen una medida preventiva que les está impidiendo trabajar, pero aún así lo han seguido haciendo, por eso también la reunión hoy, para que la comunidad sea escuchada y para que no sigan abusando de nosotros. Los habitantes de esta región señalan cómo las diversas actividades económicas y sociales se han visto afectadas por el tránsito de material para la construcción. Nosotros tenemos una medida ya económica y socioambiental, la cual pues en estos momentos estamos afectados, no hemos podido tener guías, giras a la parte ecológica, porque tenemos la vivienda afectada, en estos momentos no estamos habitando en ella porque está en alto riesgo, entonces estamos alejados de nuestra condición de vida que teníamos. Hemos expuesto esa queja a la empresa Aures Bajo, lo cual nos contestó en algún momento, eso no es pertinencia de la empresa Aures Bajo porque no está directamente en el núcleo del proyecto. Y yo les contesté, entonces por dónde están pasando, cuáles son sus planes de contingencia, entonces nos rechazaron, qué hicimos nosotros, procedimos a, o acudimos a Cornare, a la personería y a la Secretaría de Gobierno Municipal, para que fuéramos escuchados en estos momentos, está en proceso, pero así como la de nosotros, hay muchas otras que también están en proceso y no sabemos qué va a pasar con la empresa, porque si ellos se nos salen por un lado, pues entonces seguimos nosotros con el problema ahí, mañana o cualquier momento termina la empresa en la construcción, ellos se van, corren sus recursos por las cuerdas de energía y nosotros quedamos mirando con todas las afectaciones y todos los problemas del mundo, o quizás nos tengamos que ir del territorio porque no tenemos dónde vivir. Según los campesinos y propietarios de las fincas, la institucionalidad ha hecho poca presencia en el territorio. Pues a ver, lo que es por parte del alcalde, nosotros no hemos sentido mucho apoyo, todo hay que decirlo, pues en personería se han hecho varias solicitudes, de esas solicitudes algunas han sido atendidas, otras no, ya pues la policía está actuando como ente mediador y ya, estamos, se puede decir que nosotros solos. De la constructora y de la hidroeléctrica muy poca la respuesta, ¿cierto? Solamente se han puesto como las pilas después de que se cerró la vía y se nos hizo saber a nosotros como comunidad que ellos tenían medida preventiva que les impedía trabajar. Considero pues que se han saltado muchos protocolos, la misma empresa, a raíz de que no han tenido en cuenta la voz de la comunidad cuando inició el proyecto. ¿Cómo remediar eso? Pues yo considero que uno de los puntos de acuerdo es sentarnos a dialogar, plantear la problemática y las condiciones que tiene, las condiciones legales que tiene la empresa en el territorio para que no sea vulnerado nuestros derechos. Sonson TV Noticias buscó a la constructora de la microcentral eléctrica Aures Bajo sin tener ningún tipo de respuesta hasta la fecha de emisión de este noticiero.